¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Nesudo y bueno, en esta ocasión les traigo un invitado especial, ahora les voy a explicar por qué decidí invitar a esta persona. Él es Santiago Merino alias El Turco, turco porque se parece al del Señor de los Cielos, al Iben Jumea solo le quitas la barba y es El Turco. Y ahora sí, ¿por qué decidí invitar al turco? Resulta que turco es una persona conservadora, es una persona elegante también, es el típico güey que invitas a una fiesta y el güey va de traje, ese es el turco. ¿Y a qué va todo esto? Pues como vieron en el título del video vamos a hablar del Apple Watch, ¿ok? Perdón si no los veo a los ojos pero tengo que ir viendo al camino güey manejando. Entonces como les decía decidí invitar al turco porque es conservadores, es una persona más conservadora y siempre discutimos del Apple Watch. Y decidimos llegar a la conclusión de que mejor hay que esperar tantito, lo discutimos en un video para que ustedes debatan junto con nosotros y lo comenten. Turco, no sé si te quieres presentar. Hola, yo soy El Turco y tenemos un debate muy interesante acerca del Apple Watch versus los relojes conservadores. Ahí les va mi discusión con el turco, todo empieza de la siguiente manera, resulta que estamos hablando de los relojes, la innovación, el Apple Watch, todo normal, una plática normal entre cuates, todo está chido, todo, nadie te molesta. Y sale el comentario, obviamente de Nesudo, que dice, yo creo que en el futuro todos los relojes, no, bueno no todos, pero las marcas se van a tener que ir acoplando poco a poco a estas nuevas tecnologías. Turco, ¿qué opinas de esto? Yo creo que estás totalmente equivocado. ¿Por qué? 100%. Porque simplemente no lo van a hacer. Les pregunto a ustedes, ¿creen que Rolex va a sacar un reloj digital? ¿Creen que Cartier va a sacar un reloj digital? Pues claro que no, porque su segmento de mercado es totalmente diferente. A pesar de que Apple Watch 9 tenga cosas de oro y relojes muy caros, pero no es el mismo segmento de mercado a pesar de que sigan siendo relojes. Entonces, claro, van a tener que innovar, sí, pero no van a sacar algo como el Apple Watch, ¿me entiendes? Ahora, lo que yo le discuto aquí al señor turco es, ok, mira, estoy de acuerdo en que Rolex no va a dejar de hacer su marca clásica, porque un Rolex es un Rolex, un Patek Philippe es un Patek Philippe. No van a dejar de hacer eso por pasarse así de la nada a esta nueva tecnología, porque vamos a ser sinceros, esto de los smartwatches es nuevo, empezó Android, empezó haciendo esto, pero es algo Apple lo acaba de hacer. ¿Qué? Déjenme les digo, les cuento que cuando salieron las patentes de que Apple está haciendo un reloj, los de Android dijeron, ah, van a hacer un reloj, pum, yo lo saco primero. Sacaron uno primero, efectivamente. Pero para no hacerme bolas, ¿a qué voy con todo esto? De entrada, déjenme les digo que se rumoraba que Montblanc iba a sacar su propia versión. ¿A qué voy con todo esto? No estoy diciendo que Rolex vaya a hacer relojs digitales, porque evidentemente son mercados diferentes, son gente, van para diferentes mercados, gente que le gusta la tecnología, aunque tiene esta nueva tirada de la parte de la salud. Y de hecho, Apple pensó en la gente que tiene suficiente dinero como para comprar relojs de alta gama y sacaron la versión, la Edition, que es esta de oro que cuesta de 18 a 20 mil dólares. Pero lo que discuto con el turco es que a lo mejor ahorita no, pero en el futuro si esto pega, esto es algo nuevo, es una tecnología nueva, estamos de acuerdo. Es algo que va a pegar 100%, pero ese tipo de marcas no se van a ir ahí. Te creo marcas de más bajo nivel, ya sabes, pero no un Patek Philippe, no un Hitek, no un Rolex, no nada de eso. Y él discute que siquiera cada una de esas marcas va a tener que tener un modelo parecido al Apple Watch. Exactamente. O un modelo digital. O un modelo de Apple Watch o de Android. Lo cual yo creo que es incorrecto, no creo que ellos vayan a hacer algo por el estilo. Es lo que yo discuto con aquí el turco. A ver, es que estamos hablando que es una tecnología nueva, está muy virgen, está muy verde esta tecnología. Ahora, ¿qué va a pasar si en el futuro esto se empieza a volver indispensable? Les digo, esto a mucha gente, ahorita más que nada es para notificaciones. Tiene lo del corazón, tiene la parte deportiva, sí. Pero recordemos que es la primera generación. Acuérdense lo que decían del iPad. Esto es un iPod grande, ¿quién quiere un iPad? ¿Qué va a pasar si en el futuro esto se va a hacer más que un accesorio, algo fundamental para vivir? Turco, no sé si sabías, pero uno de los ideales de Apple es que, por ejemplo, en los hoteles, tú llegues con tu Apple Watch, reserves con tu celular, ya no tienes que pasar al lobby, y desde el Apple Watch vas a poder abrir la llave sin pasar al lobby. Por eso eso ya son un largo, largo plazo. No, ya lo están haciendo. ¿Y a qué voy con esto? A que si esto se vuelve indispensable, probablemente Rolex va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, me tengo que acoplar estas nuevas tecnologías. Pero ahora piensa la tirada que tiene el Apple Watch, que es la salud. ¿Sí? ¿Crees que la tirada del Apple Watch es dar la hora? Hacer todo lo menos eso. Dentro de sus funciones, claramente dar la hora. Pero no es la tirada. Está lo del corazón, más deportivo el asunto, más cuestiones de salud. Pero, ¿crees que Rolex tiene esa tirada? Rolex, por supuesto que no tiene esa tirada. Entonces, ¿por qué crees que va a migrar a ese tipo de modelos? Porque es una nueva tecnología, es algo nuevo, es algo que está entrando al mercado. No en el Apple Watch específicamente ya teníamos más, quiero especificar eso, para que no digan que soy un fanboy, que tú, que yo. Pero es algo nuevo, ¿qué tal que pega? ¿Qué tal que se vuelve indispensable? Al rato lo vas a necesitar, es como el celular. Puede que se vuelva indispensable. ¿Puedes vivir sin celular? Sí, pero no. Los relojes de alta gama van a conservar su nicho de mercado, su segmento de mercado, porque es más conservador. Realmente eso es un artículo de lujo. No es la tirada del Apple Watch, ni de los Smart Watches, ni nada por el estilo, que planean volverse algo indispensable. No, aquí es un artículo de lujo para aquellos que lo puedan pagar. Ahora, el Apple Watch se va a empezar a abaratar, está desde, ¿qué? ¿300 dólares? Más o menos, eso menos. 345, ya no estoy seguro, 345. Está abaratando para que sea indispensable, va a pasar lo mismo que con los celulares, yo creo. ¿O tú qué opinas? Pues es que yo opino que ahorita, obviamente, es evidente, y es más que obvio que Rolex no va a sacar un Apple Watch ahorita. Yo te estoy hablando a futuro, unos 5 años, 6 años. Ni un Smart Watch va a sacar Rolex, ni Patek Philippe, ni nadie de ellos. Montblanc se rumoraba que ya estaba en proceso de sacar su versión del Apple Watch. Madre mía, casi me equivoco. Puede sacar una versión del Apple Watch. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Puede sacar una versión, Montblanc puede sacar una versión del Apple Watch, pero de eso a que empieza a fabricar Smart Watches como Montblanc, hay un gran abismo. Turco, fue lo que dije desde el principio, yo no dije que se iban a, iban a cambiar de giro, iban a ser Smart Watches. Dije que en algún momento, evidentemente, si esto seguía creciendo y se volvía fundamental, iban a sacar su modelo. Es muy diferente sacar un modelo de Smart, perdón, de Apple Watch o de la competencia. De Android. De Android, de lo que quieras, a que ellos realmente hagan uno. A ver, el Apple Watch tiene tres modelos para efectivamente distintos mercados. Un mercado con un alto poder económico que puede pagar relojes de 20 mil dólares, que es efectivamente ese monín que se puede comprar un Rolex. Que les voy a ser sincero, yo no me compraría un Apple Watch de 20 mil o 18 mil dólares. La neta es que sí mejor me compro un Rolex. Pero a lo que yo voy es que si esta tecnología sigue incrementando, si le van agregando cosas... Pero ve, ahora si Rolex saca un Apple Watch, ¿te lo comprarías? Probablemente sí. Si ya tiene más funciones fundamentales... Digo, ahorita les voy a ser sincero, no me puedo comprar un Rolex. Ojalá me pudiera comprar un Rolex. Pero las funciones fundamentales son lo que hacen que Rolex o ese tipo de marcas pierda la marca. Porque no se dedican a ellos, ellos se dedican al lujo y al dar literalmente la hora. Se dedican a lujo y te están vendiendo... ¿Cuánto crees que te pueda costar fabricar un Rolex? Obviamente te cuesta una muy buena lana, te cuesta muy buena lana. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero más que el reloj, te están vendiendo el reloj, pero también te están vendiendo el traigo un Rolex. Y que tú vayas en la calle así... A mí, yo no soy mucho de esa idea, pero que tú vayas en la calle así, miren mi Rolex y así... Eso es lo que te están vendiendo, esa presencia, esa esencia de la marca. Venden algo muy panfletoso. Algo muy panfletoso, es panfletoso. Es panfletoso. Vamos al punto. A ver, sí es muy caro el material con que lo hacen, pero vamos a lo mismo, te están vendiendo más esa esencia. Que me voy a contradecir un poco porque Apple hace exactamente lo mismo, nada más que otros niveles. ¿Un Apple Watch cuánto te costará hacer el Sport? No creo que te cueste más de 50 dólares, te están vendiendo la marca, la esencia. Eso se sabe vender en el mercado. El estatus que te va a traer un Apple Watch. Pero nos estamos desviando, Turco. La discusión era, ¿van a entrar o no van a entrar las grandes marcas algún día? Yo no estoy diciendo que se cambien al mercado digital. Estoy diciendo que si esto empieza a pegar, para no quedarse atrás van a tener que lanzar un modelo por lo menos. Yo creo que no todas las marcas, sin embargo, puede haber sus excepciones, como lo decías, como Mont Blanc, que puede sacar su versión del Apple Watch. Pero lo veo muy difícilmente, por lo mismo que decía previamente. Pierden la marca, pierden la esencia de lo que realmente es, ¿no? Porque de comprarte un Apple Watch de oro a comprarte un Rolex de oro, pues ya a esos niveles te vas a comprar un Rolex de oro. Bueno, déjate, digo que hay quien... Aunque hay de todo. Madres. Tuvimos problemas técnicos, pero estamos de regreso discutiendo qué va a pasar con el Apple Watch. A ver, obviamente, es evidente que si ahorita Rolex, Batex, Philippe, cualquiera de esas marcas, TW, lanza un Apple Watch, se van a ir para abajo, van a ser duramente críticos porque no es momento de hacerlo. Pero, ¿qué pasa si esto empieza a pegar? Les digo, ¿qué pasó con el iPad? Las tablets ya no fue Apple el primero en tener esta idea, sin embargo, fueron los primeros en lanzarlo como tal, como lo conocemos hoy en día una tablet, algo más sencillo. Después de la salida del iPad, ¿qué pasó? Empezó a salir el Surface de Microsoft, empezó a salir... Madre mía, cuánto tráfico. Les decía, muchas veces... No. Muchas marcas comenzaron a sacar estas tablets. Estamos hablando de cosas diferentes, mercados diferentes. Pero, en conclusión, yo creo, a lo mejor y no Rolex, pero marcas grandes, marcas que cuestan más de 20 mil dólares hoy en día, que nada tiene que ver con lo digital. Si esto crece y se vuelve más indispensable cada día, porque conforme vayan pasando los años y las actualizaciones, le van a meter más cosas a la Apple Watch. Ahorita digamos que están estudiando el mercado. Si esto se empieza a volver cada día más indispensable, les puedo casi asegurar que grandes marcas se van a tener que adaptar a la corriente que va a estar en estos momentos. Les estoy hablando 5 o 10 años. Yo creo que grandes marcas sí, pero no marcas de alta gama. Pero, ¿por qué no nos dejan sus comentarios diciendo qué opinan ustedes si se van a este tipo de marcas, como lo han mencionado? Rolex, Cartier. ¿Se van a sacar un modelo parecido al Apple Watch o no lo van a sacar? Dejen sus comentarios. Turco ya lo dijo. Si aún no están suscritos, los invito a suscribirse, dándole clic al botón de abajo que dice suscribirse. De esa forma van a ser parte de esta comunidad y sabrán cuando subo un nuevo video. También los invito a darle like al video si les gustó. Si no les gustó, sean sinceros. Quieren que siga subiendo discusiones con diferentes invitados. Y de diferentes temas. O el turco, el turco, diferentes temas. Pues déjenme los comentarios. ¿Qué opinan del turco, de mi opinión? Y pues eso es todo. Compártanlo con sus amigos. Nos vemos en mi siguiente video. Espero que haya sido de su agrado. Si no, déjenmelo abajo. Ya les dije, pero sean sinceros. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Les mando un fuerte abrazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.